La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Bueno y ahora comeremos a 45 metros de altura. Buenísimo. Aquí vemos, aquí vamos, subiendo poco a poco. Estamos en la calle. No. No, no, no. No. No, no no. No, no, no. ¿Estás aquí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.